Hola, ¿cómo están? Les hablo la doctora Leticia Zavala desde Acapulco. Nuestro tema de salud dental son los procedimientos que efectuamos cuando atendemos a un paciente. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a ponernos nuestros guantes, que son indispensables para seguridad tanto del paciente como del doctor. Nuestro cubrebocas y vamos a revisar al paciente para saber qué es lo que tiene el problema, lo que tenemos que hacer. Tomamos nuestro espejo y nuestro asturador y empezamos a revisar cada uno de los dientes del paciente. Empezamos a revisar cada uno de ellos, checamos tanto en la parte inferior como en la parte superior y también vamos a revisar lo que son los tejidos gingivales. Vamos a revisar cómo están sus encías y también vamos a checar que no haya ningún problema en toda su boca. Vamos a observar lengua y vamos a observar si hay algún tipo de alteración. Con esto vamos a poder checar si el paciente tiene algún problema dental o si tiene algún problema gingival o alguna otra alteración que nos pudiera provocar algún padecimiento en la persona. Es importante que siempre mantengas tus cuidados, higiene, antisepsia y asepsia de todo lo que encuentras en el consultorio. ¿Ok? Amigos, y recuerda que una sonrisa sana vale más que mil palabras. ¡Hasta luego!